Y un aplauso para el marco musical, compañeros. 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 ¡Cero! 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 ¡Viva la tripa! ¡Viva la tripa! Con el corazón, el corazón es rico Ya no puedo amar, no puedo estar Ya no puedo amar, no puedo estar ¡Viva! ¡Viva la tripa! 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 ¡Adiós! 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 Porcino conmigo y en los ojos de mi oto de mi oto en el mundo pobre y un rastro de mi renaccimiento porcino algo suelo sal nogumre estar a diario conmigo ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Las mujeres son dueñas del medio sol Las mujeres se les juro por toda la fecha al sol Salomarado de una patata El contacto, la cuerda es la madre Salomarado de una patata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!